con nuestro y cómo puedo bloquear lo que a las personas es muy sencillo me hacemos más grande esta pantalla nos vamos a la parte de abajo en la parte de abajo hay un engrane que es de configuración le vamos a dar clic al engrane hacemos nuevamente chiquita la página y aquí nos aparecen tres tipos de así que nos aparece una lista de configuración varios comandos y la general si ustedes ya monetizan su canal y quieren saber cuánto estoy cobrando en la moneda de mi país de la moneda quiero verlo en dólares en pesos de los argentinos en la cadena aquí donde dice unidades predeterminadas le van a dar aquí donde dice moneda y selecciona la moneda a él me gusta más ver en dólares porque se ve más bonito así que se ve se ve bonito en dólares no 50 ya cuando lo cambias a pesos pues se vuelve más no en este caso pero ustedes pueden poner la moneda que ustedes les guste nada quiero ver cuánto y cuando tenga su canal monetizado pues van a ver cómo cambiar la moneda pero en este caso es aquí lo pueden cambiar no una vez monetizado canal ahora aquí nos vamos a la parte donde dice canal y pues aquí podemos poner este así que la residencia configuración avanzada elegibilidad de otras funciones pero como les digo hay en un vídeo donde les explico cómo usar todas estas funciones de la configuración general pero a la parte que íbamos para bloquear lo que una persona nos vamos a ir a lo que es comunidad que es la opción 5 del lado izquierdo la seleccionamos y aquí nos van a aparecer varias funciones no administradores de administración moderadores estándar los moderadores de administración son cuando nosotros hacemos un en vivo y le damos en los tres puntitos que nos aparece cuando nos mandan un mensaje y decimos ah te quiero volver moderador si lo vuelves moderador de administración le das privilegios de administrar en este caso tu vídeo de que borre bloquee o haga cosas en tu vídeo que a lo mejor tú no quieres que esa persona los haga estos son muy especiales esto es que nada más así que a las personas que trabajen contigo o a personas que conozcas de mucha confianza moderador estándar más su moderador para creer a la persona en este caso los comunes que dan en todos los en vivos para que en este caso puedan bloquear y puedan ir a visitar su canal en este caso no son para eso los moderadores no tienen más este cost ahora los usuarios aprobados en este caso estos son los usuarios que tú apruebas que estén en tus vídeos y aquí por ejemplo están los que son los usuarios ocultos aquí por ejemplo ustedes verán ya tengo aquí uno un roberto de valor no sé ni quién sea pero en este caso él está bloqueado en mi canal para desbloquearlo nomás le tengo que dar en lo que es la x al darle yo presionar de la x se va a desbloquear este canal no te lo presionamos y ya no tengo yo a ningún usuario oculto en mi canal fue nada más como un ejemplo una muchas veces al ébolo por participar en este ejemplo y ya no también tiene otra función que es este pero aquí está toda la función palabras bloquear si ustedes llegan a hacer un en vivo por ejemplo no quieren que que se digan groserías o algo usted aquí puede poner por ejemplo qué palabras quieren que no tengan por ejemplo vamos a poner no quiero que se diga este mala persona por un decir no pero ustedes ahí pueden poner las groserías todas las palabras que no quieren que se vean en su en su vídeo y una vez que acaben le tienen que dar aquí en guardar porque si no le dan guardar y por ejemplo no sé le presionan aquí o nada más le dan aquí en la en la lindita les va a aparecer desea descartar los cambios que le dan a aceptar se van a descartar los cambios entonces nuevamente me tengo que ir otra vez al clic al engrane e ir nuevamente a comunidad y como ahora sigue apareciendo en este caso el bloquear entonces le tengo que dar ahí y le tengo que dar guardar automáticamente darle a guardar ya desbloquee a este usuario que era una de las que nos preguntaban ayer ahora para bloquear a un usuario una vez que eso es youtube estudio nada más se van a ir a lo que es youtube y en este caso van a buscar así que el canal de la persona que ustedes quieren bloquear por ejemplo no sé las locuras en ya y por ejemplo le van a dar aquí y le dan aquí donde está la fechita en los dos puntitos y aquí dice ocultar usuario de mi canal al darle a ocultar usuario de mi canal es como si bloquean a esa persona en su canal bueno es bloquearlo como tal lo estás ocultando para que no puedan ir a ver tus vídeos y se han sacado una manera en clic ahí y automáticamente se oculta también si los quieren desbloquear le vuelven a le presionan donde dice ocultar y dice desocultar de mi canal y se desoculta por ejemplo me vamos a hacerlo lo oculto le doy y automáticamente ya no pueden ver mi vídeo le vuelvo a dar acá a ver si me salgo le vuelvo a meter a ver si me salgo le voy a ver a youtube me procuro a ser un chiquito y aquí dice mostrar usuario en mi canal al darle otra vez mostrar usuario en mi canal nuevamente este usuario va a poder volver a ver mis videos, son las dos maneras de ocultar y de desbloquear a las personas para que vean nuestros videos o no vean nuestros videos o nuestro canal eso es todo por este video, les voy a poner en la descripción los videos que ya he hecho sobre como utilizar youtube estudio, como utilizar youtube como hacer videos muy buenos para alcanzar miles de vistas, de todos modos yo creo que el viernes el viernes o el sábado en la tarde como eso de las 7, 8 de la noche voy a hacer un video donde les voy a explicar todas estas funciones desde el teléfono o hacer un en vivo y les voy a platicar varios consejos de como pueden ustedes crear videos exitosos donde alcancen grandes vistas, varios consejos que yo he aprendido durante todo este tiempo que estuve en youtube, que ahorita poco a poco lo estoy recuperando este pero muy buenos consejos que yo di y que conseguí de otros muchos lados para en este caso, bueno investigando para lograr grandes videos y alcanzar como los videos que yo he logrado yo he tenido videos de hasta 40 mil vistas creo no sé ni cuántas vistas pero he tenido videos de grandes vistas pero nos vemos en el próximo en vivo el cual yo voy a hacer el viernes donde les voy a explicar todo eso y pues así que espero que les haya servido y cualquier duda que tengan sobre cómo utilizar youtube studio desde el celular o desde la página de google chrome como si fuera la computadora que en este caso es desde la página de youtube creator studio no es como si fuera la computadora al final estamos viendo la página de youtube creator studio entonces ya sea las dudas que tengan en la en la app de youtube studio o en la página de youtube creator studio y los consejos que les voy a dar para hacer buenos videos si tienen alguna duda de los videos que he hecho sobre monetización, sobre super chat sobre todo esa parte que les digo, les voy a dejar en la descripción para que los puedan checar y nos vemos el viernes para poder explicar que tengan una bonita tarde, una bonita noche nos vemos en el próximo video en el próximo video